Hola y bienvenidos al curso de Macros y VBA en Excel. Esta es la sesión número 19 Interfaz de usuario personalizada en VBA. Sean todas y todos bienvenidos. En esta entrega hablaremos sobre lo que son los formularios en VBA y es que los formularios no son más que un cuadro de diálogo que Excel muestra en donde podremos colocar diversos controles y que nos ayudarán a facilitar información del usuario. En este caso en Excel existe un elemento llamado formulario que nos sirve para poder administrar tablas y poder ir ingresando información. Solamente que en este caso vamos a poder nosotros personalizar el área. Así que vamos a ir a nuestro Excel para poder comenzar con la demostración. Vamos a crear un pequeño formulario, sí, en nuestro, para nuestro Excel. En este caso lo que vamos a hacer es abrir directamente el programa para el cual estamos ejecutando el lenguaje de programación. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a venir a venir a el menú insertar y en el menú insertar vamos a crear un user form. Ok. Y notarás que en la parte inferior apareció un una carpetita llamada formularios y en la ventana de el área de trabajo veremos lo que es el formulario y una barrita que contienen lo que son los diversos controles que podemos utilizar en este programa. Eso lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar basados en estos controles para generar el siguiente elemento. Así que te invito a que me eh a que me puedas seguir. Vamos a generar hasta mostrar un y una etiqueta que no es más que un texto que no tiene mayor eh eh eficacia más que mostrar lo que tiene. Vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a arrastrar tres etiquetas, fíjate bien, sí. Y vamos a arrastrar tres cuadros de texto que son los que se encuentran a la par, sí. Vamos a arrastrarlos. Y nosotros estamos generando nuestra interfaz visual, sí. Entonces ahora que ya tenemos acá, vamos a arrastrar también dos botones que estarán acá y otro que estará por acá. Ah, perdón, este era, dije botón, sí. Ok, entonces vamos a habilitar ahora en este momento lo que es la ventana de propiedades, sí, que vamos a utilizar. Esta no la perdamos de vista por si necesitamos agregarle otro elemento. Entonces vamos aquí donde dice Label 1 y en la ventana de propiedades vamos a ubicar donde dice Caption. Vamos a cambiarle el Caption, el valor de Caption por nombre, mira. Nombre dos puntos. Ok. La etiqueta Label lo vamos a hacer igual, le vamos a poner teléfono. Ok. Y en la etiqueta 3, Email. 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 Sí. Si las seleccionamos todas, podemos habilitar también lo que es el font. Le damos un clic acá y podemos habilitar lo que sería un poquito más de tamaño. En este caso son, son ocho. Le vamos a poner doce. ¿Verdad? Y también vamos a mover estos y los vamos a hacer un poquitito más grandes para que se puedan agregar, se puedan ver un poquitito más grandes. Vamos a seleccionarlos y los vamos a hacer más grandes. ¿Vean? Sí. Seleccionándolos todos juntos. Vamos a dejar esto un poco. Ahora bien. Ahora lo que vamos a hacer en este momento es también cambiarle el nombre a los botones. En el caso del primero, se va a llamar Aceptar. Lo tenemos que buscar Caption también. Le vamos a poner Aceptar. ¿Sí? Y también el otro botón le vamos a poner Cancelar. ¿Ok? Bien. Ahora que ya tenemos los botones y hemos cambiado las etiquetas en Caption, vamos a ir a Programar. ¿Sí? En este caso, la programación es muy, muy sencilla. Te invito a que revises el manual porque ahí se encuentra este ejercicio. En el caso del botón número 2, vamos a darle doble clic y vean, nos aparece esta ventanita que está acá. ¿Sí? Ok. Tenemos el formulario y tenemos este que está acá. Entonces, aquí donde dice Command Button 2, le vamos a poner Unload Me. Eso lo que hace es que cierra o descarga el formulario. Como le estoy diciendo, Unload Me, Me es yo. O sea, la propia ventana o formulario. ¿Sí? Ahora vamos a ir al código de Aceptar. Recordemos que estos también tienen un nombre. Aquí se llama Textbox 1. Este se llama Textbox 2. Y este se llama Textbox 3. ¿Ok? Entonces, le vamos a dar doble clic donde dice Aceptar. Y ahora se nos crea el botón de comando. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. ¿Ven? Vamos a poner las siguientes instrucciones. Worksheet en hoja 1. Si se llama hoja 1. ¿Sí? Punto Range. Y le vamos a decir la celda en la que queremos que se agregue. O sea, el valor, Value, va a ser igual a quién? A mí, otra vez, hablando del formulario. Punto. Y ahora a vieillito Textbox. Miren. Pero le tengo que decir el valor que está ahí, que se almacene en A1. Miren. ¿Sí? ¿Ok? Vamos con esto mismo lo vamos a hacer tres veces. ¿Vean? ¿Sí? Pero ya no sería en la siguiente, ya no sería en A1, sino que en B1 y sería el Textbox 2. Y por último, en el último sería el Textbox 3, pero sería en C1. ¿Ok? Entonces, al pulsar el botón Aceptar, lo que hayamos escrito en la ventanita, van a ser transferidos al lo que sería el Excel. Antes de finalizar, también tenemos que ir, bueno, vamos a tener que crear un botón de formulario en lo que sería Excel, pero vamos a cerrar acá. Solamente antes de salir, aquí dice User Form. Aquí tenemos que ir a la ventana donde dice Propiedades y buscar, ¿Verdad? También esto de User Form para podérselo modificar aquí en Caption. ¿Vean? Le vamos a poner Agregar. Podría ser Usuarios le vamos a poner. Agregar. Proveedores. Así lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora cerramos acá. Vamos a guardar esto. Vamos a cerrar. Y ahora aquí vamos a agregar un botón. Venimos a Vista Programador. Insertar. Y el botón de comando. Miren. Le damos. Lo colocamos. ¿Verdad? Le damos en Propiedades también para que en Caption le podamos poner como nombre. Veamos. Vamos a ponerle como nombre. Quiero ver si me acuerdo. Abrir formulario. ¿Sí? Entonces le damos ahí. Abrir formulario. ¿Ok? ¿Verdad? Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar doble clic acá para que se abra el botón. ¿Sí? Y vamos a poner lo siguiente. ¿Cómo se llama el formulario? Se llama User Form 1. No le cambié el nombre, pero se lo puedo cambiar también. ¿Sí? Clic derecho. Y se lo podemos. Tendremos que verlo en Propiedades. Pero vamos a dejar así por el momento. ¿Sí? Y le vamos a decir con el nombre. Users. User Form 1. Punto. Show. Que es show. Es mostrar. ¿Ok? Entonces hoy cerramos todo lo del Visual Basic. Y ahora venimos acá. Le quitamos el modo de diseño. Y ahora le damos clic acá. Y nos aparece la ventana. Entonces ahora lo que vamos a hacer es probar. Juan Pérez. Teléfonos. 5, 5, 5. 5, 6. Y el email es jp.eres. Arroba gmail.com. Entonces. ¿Qué va a pasar cuando yo le dé aceptar? Vean. Se va a agregar. ¿Sí? Se va a ir agregando el elemento. ¿Verdad? Si lo voy a cancelar. Cierro. Vuelvo y le doy a abrir. ¿Verdad? Y puedo volver a ver el mismo formulario. ¿Vean? ¿Sí? Entonces. Podemos seguir agregando información. De lo que. Acontece. De acuerdo al formulario. Entonces. Pueden revisar el código que se encuentra en el. En lo que es el. El manual. ¿Verdad? Y pueden ir trabajando lo que sería el formulario. Y los códigos. De programación. Así que los invito para que puedan realizar la práctica. Esto ha sido todo por este. Por esta sesión. Nos vemos en la siguiente entrega. ¿Verdad?